Radiante está la tarde Y en el cielo el crepúsculo nos brinda su esplendor En colores y matices que se esfuman Describiendo en el azul una rebol Soleada está la tarde Y en la brisa se percibe el perfume de la flor Y en el ocre del camino que se aleja Pintada está la huella indeleble del cardón La cálida armonía cubre el paisaje Hay contrastes de violetas con el sol La penumbra va durmiendo en el valle Que aún siente del río turbio su calor En mi alma la guitarra va cantando Mientras miro la ciudad con emoción Y un pincel entre la bruma va escribiendo Con la luna por la noche una canción En mi alma la guitarra va durmiendo en el valle La cálida armonía cubre el paisaje Hay contrastes de violetas con el sol La cálida armonía cubre el paisaje La penumbra va durmiendo en el valle Que aún siente del río turbio su calor En mi alma la guitarra va cantando Mientras miro la guitarra va durmiendo en el valle Mientras miro la ciudad con emoción Y un pincel entre la bruma va escribiendo Con la luna por la noche una canción Y un pincel entre la bruma va escribiendo Con la luna por la noche una canción Y un pincel entre la bruma va escribiendo